Y hoy estamos muy contentos, porque es como si hubiera aquí un sol en el estudio. Es un placer darle la bienvenida a una mujer que a pesar de todos los obstáculos que se ha cruzado en su vida, ella ha encontrado la fuerza para seguir adelante, mi querida Rosita Pelayo. Vamos a ver primero, vamos a ver primero algo que le tenemos preparado. Chécate, Rosita. Ay, Dios santo. Hija del actor y conductor televisivo Luis Manuel Pelayo, Rosa María Pelayo Vargas nació el 19 de diciembre de 1958. Desde sus primeros años supo que quería bailar y estar en los escenarios. A mediados de la década de los 70, ingresa a un grupo coreográfico comandado por Emma Pulido, con el que se presenta en diversos cabarets de la ciudad, al mismo tiempo que participa en varias radionovelas. En teatro, debuta en el Arlequín, al lado de Carlos Riquelme y María Luisa Alcalá, y su primer musical fue Can Can, con Jacqueline Andere en el Teatro Lírico. En 1982 se integra el elenco de la serie Cachún Cachún Rará, interpretando a la rubia Rocío. También participó en la cinta Cachún Cachún Rará, una loca loca preparatoria. Esto en 1984. Y a este filme le siguieron otros cinco más y otras aproximadamente 26 producciones televisivas en las que se ha visto dando vida a chispeantes personajes que se han ganado el reconocimiento y la admiración del público. Todo esto en más de 45 años de trayectoria. Al mismo tiempo que la Pelayo ha participado tanto en teatro como en unitarios televisivos, ha enfrentado los embates de la artritis reumatoide degenerativa, que padece desde hace aproximadamente unos 40 años, enfermedad que aunque severa, le permitió por décadas trabajar en diferentes proyectos y principalmente bailar, actividad que disfrutó desde que tiene uso de razón. Hoy día ha encontrado la manera de estar vigente y arriba de un escenario, a través de Cómo darle sentido a tu vida, una conferencia vivencial en la que la actriz habla de su experiencia como persona que vive con una enfermedad crónico-degenerativa, pero dejando en claro que tiene toda la intención de salir adelante todos y cada uno de los días de su vida. Y con esta misma actitud, nosotros le decimos bienvenida, Rosita Pelayo, a De Primera Mano. ¡Bravo! Pues, esa, esa que vieron allí, esa fui yo. Pelayito. Pero ya no voy a llorar. Pelayito. ¿Cómo estás? Muy bien. Y antes de que me pregunten lo que me vayan a preguntar, yo quiero darte las gracias enorme por tu programa, que me hiciste la entrevista. Allí fue el minuto que cambió mi vida, porque en ese momento se dispararon muchas cosas muy importantes en mi vida para lograr hacer mi conferencia. Y eso te lo agradezco muchísimo, porque todo tiene una secuencia de cosas, y por ti empezó todo eso. Amiga, para mí es un placer poder trabajar y el poder tener la oportunidad de transmitir emociones, como las emociones tan bonitas que tú tienes, y ¿sabes qué? Además, Rosita. Dímelo. No puedo estar de acuerdo con la jugarreta que te dio la vida. Porque no se vale. Porque no se vale. ¿Por qué te conocimos? Chacotona. Chacotona. Bailadora. Bailadora. Amada. Desmadrosilla. La copichuela. La copichuela, todo eso. Yo andaba en la copichuela, en la vida, en la fiesta. Pero... ¿Pero dónde me pararon el festival? Como diría mi Jaimito Garza. Y nos pararon el festival. ¿De modo? Así es. Y hay que asumir la responsabilidad de lo que cada uno tiene y vive el momento. Rosa, ¿te duele? Claro que me duele, pero me río. No, sí, de veras, me duele, pero me río. ¿Duele, mi amor? ¿Duele el cuerpo? Duele de la... ¿Chingada? Chingadita. No, sí, es fuerte, es muy fuerte. Y el dolor ahora me duele. Antes me dolía mucho la artritis. Pero ahora, cuando empezó la parestesia, y que cada día yo siento que digo, ay, nanita, está más perri, duele de la chifosca mosca. Pero, pues, no me queda más que decir, pues, aguántate, mana. Mana, mana, no te queda bien. No has que aguantarte. Y seguir adelante. ¿Estás sola en la vida? No, no estoy sola en la vida. Ok, con esto regreso. Ya es. Sí. Rosita Pelayo, más adelante, continúo con nosotros. Rosita Pelayo. Yo con esto y mucho más regresa. Usted la puede tener muy cerca de usted, a la señora Pelayo. Aquí estamos con Rosita, por supuesto. Y fíjate, ahora que Gus te preguntaba, si estabas sola, Rosita, en todo esto. No, no estoy sola. Tengo a mi mejor amiga, mi hermana, mi tía, mi abuelita, mi todo. Sí. Es Herminia Gómez. ¿Y cómo te ayuda? Ahí anda, es mi sombra. Ahí estás. Herminia hermosa. Ella es mis pies, mis brazos, mi todo. ¿Y ella te ayuda? Ella me ayuda desde que amanece hasta que anochece y cuando me agarran los dolores, yo la llamo, Hermin, ayúdame, vamos a, ayúdame a pensar que se va a quitar. Y yo digo, agárrame, agárrame la mano, manis, porque yo estoy que, ay, ¿no? Porque sí me dan mis crisis, ¿no? Porque me vean aquí muy cuqui y ya por eso no tengo, no, sí duele, duele de la fregada. Y lo platicamos hace un momento, perdón, afuera de cámaras y es importante y lo querías hablar aquí en Frente al Público. Ah, yo sí. Sobre tu alimentación. No. ¿Qué ha pasado, Rosita? Ay, cómo, como Dios me va a entender. Pero además, aprovechándome de tu programa, ¿no? A ver, es tu programa. Bueno. Agárrate, agárrate. Bueno, pues, agárrense, porque, ay, sí. No, no es cierto. No, lo que pasa es que yo ando buscando quién sepa de darme una dieta bien para que yo pueda regresar a esa musculatura y que me den un suplemento alimenticio que sea proteína para gente que no hace ejercicio, porque, pues, ahorita no voy a hacer ejercicio, obviamente, ¿verdad? Entonces, esto, un suplemento alimenticio que me alguien, que tiene que darme. Algún útero que nos esté viendo, hacemos la invitación a que se colabore para poder apoyar a la señora Roscapelayo con esa situación, porque has perdido considerablemente el peso, es lo que me estás preguntando. No, ya ni les digo cuánto peso. A ver, producción, perdone que estoy mandando el teléfono de Alexis Lodigiani, es un extraordinario nutriólogo ahorita que yo me comprometo a que este programa nosotros nos hacemos cargo de ese plan de alimentación de mi querida Rosita Pelayo. Y ya recupero cuerpazo, piernaza, carajo, pelazo, pa' bailar divina. Todo. Mira, también, todo se me fue, todo se me fue. Mi amor, ¿sabes qué te mantiene, Rosa, bien? La actitud. Sí. Eso es tan importante, es un gran porcentaje. Yo se los digo. Sé que hay muchos dolores, sé que te estás bajoneada, hay incomodidad. Pero, ¿sabes qué, mi amor? Tienes, aparte de talento, actitud. Mira, yo como se los digo en la conferencia, lo único que nos puede salvar a todos los que estamos enfermos, pero muy enfermos, no de una gripita, sino enfermos en verdad, lo único que nos queda es el sentido del humor. Y es al alcance de todos, se los juro. Y a partir de esa es cuando revistas el espíritu y te levantas y dices, a mí no me va a vencer nada ni nadie, yo puedo, yo voy a poder. ¿Sabes qué es lo importante y que nos comentaba Rosita? Cuando empiezas a escribir estas conferencias, empiezas a partir del enojo. Yo estaba muy enojada, yo me doy cuenta ahora que la estoy estudiando y para poder dar la conferencia, digo que enojada estaba, o sea, yo sé que lo estaba, bueno, alguien me escribía, ¿verdad? Porque la mano, pues no, no me da, pero a lo que voy es que todo lo que yo digo, yo sé el fondo, digo, estabas enojada, Pelaya, muy enojada, pero pues se me ha tenido que bajar el... ¿De por qué a ti? ¿Por qué a ti? Por eso, ¿por qué a mí? No, así yo me preguntaba, a ver, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y entonces dije, no, la pregunta no es por qué, es para qué estoy así, chihuahuitas. Y entonces, pues sí, también una contestación, el universo, la vida, y yo espero recuperarme un poco más. Yo, yo hablo mucho todos los días con, haya con lo que sea, con los ángeles, con los arcángeles, con Dios, con Jesús, con lo que se me pega en la cabeza. Pero yo tengo que recuperar, aunque sea un 40%. Oye, Rosita, ¿cómo empieza esto? Empieza, es una enfermedad crónica, degenerativa, que va en aumento, así es, es correcto. Es así de perri, y además, para darle más dramatismo al asunto de la artritis, más dramatismo, más injundia, me viene la parestesia, que es la que me tiene sin poderme mover. La parestesia te deja totalmente entumido, endurecido, así entumido, adormecido, tus pies, tus piernas, tus manos y tus brazos. Y esto nunca me lo han logrado de quitar. Yo vivo las 24 horas del día así, pero pues... ¿Cómo empezó todo? Empezó, empezó cuando yo era una niña, no era tan niña, ella estaba ya, ya treintona, ahorita ya soy una abuelita. Una chiqui abuela soy. Pero la verdad, la verdad, es que sí empezó como en mis 30's, y así yo luchaba para irme a mi clase de ballet, y yo quería que la clase de ballet. Herminia me vestía todavía, yo creo que decía, esta señora está muy loca, me vestía, y mi mamá iba por mí y me llevaba a la clase de baile. Claro que cuando me bajaba del coche y quería caminar, pues no, ya lloraba, pues no podía ni caminar. ¿Qué parte te dolía? Todas mis articulaciones, desde la cabeza hasta los pies. O sea, me dejaba así. ¿Y así ibas a clases de baile? Me dejaba así, yo estaba loca, dije que tenía que ir a una clase de baile sin penas poder moverme. No, estaba muy tonta. Se quitaba esa crisis y seguía con mi ballet, y acá, y... Oye, a ver, en la artritis se deforman... La artritis hace que se deformen tus manos, tus codos, tus rodillas, tus pies, tus dedos. ¿Qué se está deformado? Pues ya totalmente se me ha deformado. Ya todo está en horror, ya mis codos, mis manos, los pies. Pero yo he de lograr, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a lograr desenredar mis dedos, porque se ponen como tacos. Pues, ahora, nos comentabas que después de estas dos presentaciones que tienes, que las conferencias son el 5 y el 6 de octubre, en la calle de Regina, donde está el excomento Regina. Es el centro. En el mero centro, va a ser sábado y domingo a las 6 de la tarde. Y además, esto es para una fundación, que es esta fundación de la Concepción Vestegui, que ellos ayudan a adultos mayores con Alzheimer. Y entonces, nos vamos a dividir lo que haya, lo que haya, a dividir a Cristian Castillo. Y voy a esto, Rita, porque tienes una operación, próximamente, que es de... Ay, asústate de las cervicales. Nuestro corresponsal en Querétaro, Cristian Castillo, me dice, Gustava, por favor, pregunte a la señora Pelayo si tiene controlada su artritis. Mi madre la padece y sé lo que significa, pero tiene un médico que se la controló y con gusto la llevo al doctor acá en Querétaro. ¿La tienes controlada? Se supone que sí. Lo que no tengo controlado es la parestesia. Sí, porque ya en la alopatía, por ejemplo, ya no hay más que darme. Ya me dan todas las medicinas para el dolor, para la artritis que esté controlada y que la parestesia no se ponga más loca. Pero sí, se pone loca. Pelayo, ¿y el día a día, económicamente, cómo sobrevives? Tampoco sé cómo le hago, pero lo he hecho. Pues ya sabes, vendí un departamento y con eso estoy todavía viviendo, pero ya se está acabando, por eso ya, rápido, las conferencias. Esta operación que te haces, supuestamente tendría que ayudarte la ANDA en pagarte, en ayudarte con los gastos. Sí, pero no sé qué me vayan a decir. No sé todavía. El doctor creo que iba a hablar con los de la ANDA, porque él trabaja en la ANDA. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque sí, pues es una operación medio delicadora. ¿Y tú te has acercado a ellos a pedirles esta ayuda? Yo todavía no sé que el doctor no me diga, ya, man, atopero, ya, basta. Gloria Mayo, dice. ¿Qué dice, Miss May? Este, dile a Rosita si ya probó las gotas de CBD, que es la parte benigna de la marihuana. De la marihuana. Es una maravilla para la artritis, dile. Ah, bueno. O nomás probaste la otra. No, ni la otra. Oye, a Gloria le mandamos un mes de dos de Gloria que siempre nos está viendo. Miss May, Miss May, Gloria Mayo. Yo te la voy a conseguir, yo te voy a conseguir esas, yo se las consigo, Gloria. Sí, yo, y son maravillosas. A mí me dio unas gotitas de eso. Sí, yo le digo mucho. Entonces, te quedas con la parte de la otra y la Rosita le das la... No, no, te lo venden así, ¿eh? No, no, claro que no. Yo lo sé, yo estoy bromeando. Ajá. Digo, oye, ¿y ya la probaste, mi amor, eso? Ya, y además me pongo una, bueno, no me pongo, me ponen un gel que tiene, tiene motita, o sea, tiene su marihuana. Es que es muy benéfica. Y un montón de hierbas que tiene ese gel. Y sí, como que me aplaca un poco el horror. Porque sí, antes sí me ponía como un gusano de agua puerta, así. Rosita, ¿cómo se llama esa conferencia? Quiero que tengamos mucha atención. Se llama Me duele, pero me río. Es una maravillosa. Sí, desgraciado. Sí, claro. Bueno, buscando encontrar un sentido a tu vida. Me duele, pero me río. Te invito a todos, a todos, a todos, a todos. No enfermos y enfermos. Y otros que tengan algún amigo, un amigo familiar, lo que sea enfermo. Vengan a oír lo que les voy a decir. Porque sí, es verdad lo que les digo. Sale de mí, de mi corazón. Te los juro. Es algo que les hablo de, ¿qué no decir al enfermo? También les hablo de... ¿Qué no decirle? Eso, échale ganas. Entonces, es una frase que es vacía. Échale ganas a una carrera. Échale ganas a tu trabajo. Pero a la enfermedad no. A la escuela. A la enfermedad no, ¿me entiendes? Porque no se puede, no se vende, no se unta. Claro. O también, oigan, hay una frase bien. Bien ojeis. ¿Cuál es? La que te dicen, la vida te cobra la factura. Ay, no, eso es una... Puta, no, no, no. Perdón, ¿eh? No, no, no. Perdón. Te sientes el villano del... No, ya sientes que, pues, ¿qué hice? Claro. ¿No? Y luego hay muchas donas, ya se escuchan las comadritas a decir, no, ¿te acuerdas de fulano? No, hombre. No, pues, claro, se murió. Pues, si fumaba muchísimo. Ay, no, casi no dormía. Y comía, qué bruto. No, no, te ríes. Sí, no. Se metió todo, yo sé. Entonces, dices, ay, no, qué mala onda. Sí, claro. Oye, Rosita. No, eso es feo. Dime una cosa. Cinco y seis en la calle de Regina, ¿qué número? No, no, es un excomento. Es un excomento. Es un excomento. Excomento Regina. Pero supongamos que alguna universidad, alguna institución, alguna escuela quiere contactarse contigo. ¿Te le ponen en contacto con quién? ¿Cómo? ¿Me contactan? O por ahorita porque no traigo... ¿Con tu manager que soy yo? ¿O qué? También puede ser contigo y puede ser a mi Twitter. O sea, en el Twitter. En tu Twitter. ¿Cuál es? En tu Twitter. Es arroba Rosita Pelayo. Arroba Rosita Pelayo. Ahí la encontramos. Ahí la encontramos. No es difícil. Arroba Rosita Pelayo. Oye, Rosita, al nutriólogo Alexis Lodian no lo encontramos. Es un especialista en esto. Pero tú mismo me hablas. A ver, yo me comprometo, yo me comprometo a llevártelo a tu casa. Yo me comprometo a esta semana a llevártelo a tu casa. ¿Cómo se llama el doctor? Alexis Lodian. Ay, Lodian. Es una verdadera maravilla este cuate. ¿Y el guapo? Muy guapo el cuate. Ah, perfecto. Mira, pues ya viene una de esas dositas. Gracias. Rosita hermosa. Gracias. Ay, mi niño. Hasta siempre. ¡Fuerte el aplauso a Rosita Pelayo! ¡Mi conferencia! Vaya, mi conferencia. Hasta siempre, mi amor. Hasta siempre. Adiós.